¡Otos chequen un nuevo video de FIFA 23! Yo entiendo en pantalla estamos aquí porque vengo a traeros lo nuevo sobre el evento de Fuzz Verde Pinta a ser uno de los mejores eventos que hemos tenido hasta la fecha y la verdad que tiene muy muy buena pinta Así que nada, antes de empezar a deciros que ya he subido al canal tanto el SBC de Ederson como conseguirlo y como mejorarlo totalmente gratis Y también he subido como conseguir el nuevo comodín de Fuzz Verde y un mega sobre bastante top para el evento de Fuzz Verde para mañana Así que nada, pasaros por el canal para ver todo eso, deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar algo super chetado Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte héroes francés Deciros también que en la descripción del video tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok, por Twitter, por Instagram y por aquí por Youtube que es donde más activo estoy Así que nada, dicho esto vamos ya con lo nuevecito, ¿vale? Si salimos del juego y entramos, ¿vale? Al entrar al juego tenemos una nueva pantalla de carga bastante bastante interesante, ¿vale? Esa nueva pantalla de carga pues nos propicia bastante información aunque realmente ya teníamos suficiente información, ¿vale? La mayoría de cosas que hay aquí ya las sabemos, ya las hemos visto filtradas, así que bueno A la izquierda tenemos, bueno, se ha quitado Uy, mala mía gente, vamos a poner esto bien, la fotito, le he hecho captura de pantalla a la pantalla de carga, ¿vale? Suponiendo que se iba a quitar rápido, obviamente en Play 5 carga muy rápido y se quita, ¿vale? Bueno, tenemos a la izquierda un icono de Fuz Verde y Gabacho, francés, media punta, 5 de pierna mala Es Cantona, ¿vale? Ya en el video de ayer os lo enseñé, os enseñé que iba a salir Eric Cantona Así que ese jugador es Eric Cantona, ¿vale? Bastante top un icono de Cantona con 5 de pierna mala Puede ser muy, muy, muy top, un delantero muy fuerte, muy consistente, ¿vale? Así que, muy bien esa parte, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? El de la derecha ¿Quién es el de la derecha de Eric? Pues bueno, del PSG con tanta defensa Suponemos que si tiene tanto en estadísticas de defensa va a ser un defensor Podría ser Kimpembe, pero si no me equivoco tiene ya varias cartas Así que el que van a sacar es Marquinhos, ¿vale? Tenemos un Marquinhos por aquí, esta va a ser, bueno, no sé si será exactamente la misma carta Pero va a ser parecida, ¿vale? 92 de defensa tiene, aquí le han puesto 93 Pero parecido será, esa carta de la derecha que estáis viendo es Marquinhos, ¿vale? Lo que sí que es confirmado es que es Marquinhos No sabemos las estadísticas completamente exactas y todas las especificaciones de la carta Pero sí sabemos que esa carta es la que viene en la pantalla de carga Y que la tendremos mañana, por supuesto, en FIFA, ¿vale? Después tenemos a Müller, ¿vale? Tenemos por aquí a Müller, jugador muy top, 91 de media Bueno, que como digo, esto siempre es predicción, tanto la media como las estadísticas Y bueno, pues un Müller puede venir bien, tendrá una media muy alta Aunque realmente como jugador muy top para jugar in-game no va a ser, ¿vale? Ya sabemos que no suele ser un jugador muy top por el ritmo y tal, ¿vale? Tenemos un jugador del Atlético de Madrid por aquí Tenemos a Koke, que bueno, lo mismo digo que... A ver, si le sacan una carta muy tocha, sí, pero digo lo mismo que con Müller Un jugador que no tiene mucho ritmo, este tipo de jugador no suele ser muy usado en FIFA Pero bueno, podría ser interesante, ¿vale? Antes de seguir enseñando a las cartas, deciros que me comentáis muchos que queréis moneditas o medias Para el evento de mañana, para prepararos bien para los Fuzz Verde Pues bueno, no os preocupéis porque vengo a traeros una solución ¿Cansado de jugar con Dark, Jay Kang y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas en Utenice Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees Y coloca el código DERK para un 5% de descuento Utenice, link en la descripción Pues nada chicos, en la descripción lo tenéis, ¿vale? Por ahí tenéis Utenice, por si queréis comprar moneditas Así que bueno, seguimos viendo nuevas cartas Que tendremos mañana en el evento de Fuzz Verde Y tenemos por aquí a Shinchenko, ¿vale? Aterra izquierda del Arsenal Que antes jugaba en City, jugador ucraniano, ¿vale? Puede tener una carta muy buena, aunque realmente no es tan interesante Porque ya tenemos a Firpo gratis para conseguir unos objetivos Que es de la Premier League y tiene 5 de skills, ¿vale? Iconos, tenemos a Lothar Mataus Mataus es un icono muy top siempre en FIFA Pues esta carta de Fuzz Verde Y si además le ponen 5 de skills o 5 de pierna mala Puede ser algo bastante, bastante tocho Así que un Lothar Mataus puede ser algo muy, 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 muy bonito, ¿vale? Por aquí tenemos otro icono No le importa a nadie, no nos vamos a engañar, ¿vale? Ian Rush, típico de SBC que te toca y te tira de los pelos Bueno, no es interesante, pero bueno Yo quiero enseñaroslo, ¿vale? Que sepáis todo lo que va a salir, por supuesto, ¿vale? Aunque no sea algo interesante, yo os lo voy a enseñar Porque, bueno, tenéis que verlo, ¿no? Lafond, buen portero de la Ligue 1, ¿vale? Así que, pues eso, nuevo portero de la Ligue 1 Que puede ir bastante bien, aparte es francés Así que fácil de linkear realmente Y puede ser muy bueno para la química Lateral derecho a la Premier Tenemos a Emerson, jugador brasileño del Tottenham Fácil de linkear Y si le ponen 5 de skills o de pierna mala Puede ser muy, muy top ese Ederson, ¿vale? Tenemos también a Sou Que ya sacó una carta No sé si ha sido este año o el año pasado Cuando Sou sacó una carta brutal Creo que fue el año pasado, pero bueno Es un jugador que conocemos por eso Porque ha sacado una carta bastante tocha Y, bueno, pues le pueden sacar una carta Muy, muy top a nivel box to box En el evento de fútbol verde, ¿vale? ¿Y qué más? Tenemos por aquí a alguien que los del Barça Bueno, injustificadamente No querréis mucho Entiendo que por su paso como entrenador En el Barça lo odiáis Pero, bueno, os dio la primera Champions Así que, bueno Koeman y Kono No va a ser muy usable en FIFA Las cosas como son Pero, igualmente, pues eso Va a salir y yo os lo enseño, ¿vale? Y queda por enseñar la carta Que para mí es la más tocha Probablemente del evento de fútbol verde Una carta muy, muy top Para mí la mejor junto a Jair Zinho Que va a ser George Best Y Kono Y diréis Derky, qué locura Best Es buenísimo Además, si le sacan Muchos mejores stats y tal Es que aparte, chicos Le han puesto 5 de skills A este Best Un George Best Con 5 de skills Y estas stats Es una animalada, ¿vale? Es una de las mejores cartas Del juego directamente Así que, chicos Esto sería todo lo que sabemos Del evento de mañana Fútbol verde Ya mañana os traeré Todo lo que salga Así que, nada Ponedme en los comentarios Qué carta es la que más os mola Dejad vuestro subbel Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós